La firma de un convenio entre transportistas mineros y médicos en Bolivia dará al traste, al llamado a paro general en este país. Evento convocado por la derecha encabezada por Carlos Mesa para frustrar un plan de desestabilización contra el presidente Luis Arce, que llega a un año de gobierno. En este sentido, el presidente boliviano ha dicho que esta nueva convocatoria, con evidentes tintes políticos y reaccionarios, quedará en el intento debido a que son unas minorías, que solo conciben la democracia cuando las mayorías están silenciosas y excluidas. Mientras que el vicepresidente de la nación boliviana, David Choquehuanca, también las tildó de políticas y dijo que los opositores buscan desestabilizar al gobierno de la peor manera. Lo cierto del caso es que el pueblo vuelve a darle la espalda a los opositores y frustraron este paro neoliberal. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Saldrán derrotados. Eso es lo que viene al frustrarse el llamado a paro convocado por la derecha de Bolivia en el marco del primer aniversario del gobierno del presidente Luis Arce. Esto gracias a un acuerdo de gremios laborales del sector salud, minería y hasta transportistas. Las organizaciones sindicales que condenaron al fracaso a este llamado a la huelga con una respuesta clara y contundente de rechazo ante cualquier intento de desestabilizar al gobierno democráticamente electo de Arce, así como de dañar el proceso de reactivación económica en marcha. Gonzalo Quispe, representante de la Central de Trabajadores Mineros Bolivianos, cuestionó que la derecha de ese país intente frenar los progresos económicos, así como, según Quispe, la estabilidad de las familias tras las consecuencias del golpe de Estado del 2019 y efectos devastadores de la pandemia. Otro que se une a este rechazo al paro son los dirigentes de la Confederación de Transporte Libre Boliviano, cuyos voceros aseguran que no acatarán ninguna paralización y trabajarán con total y absoluta normalidad. En este sentido, el ejecutivo de este gremio de trabajadores del volante, William Condori, dijo lo siguiente Nosotros no estamos de acuerdo con más protestas. Seguiremos sirviendo a la población, recordando todas las penurias que pasó el pueblo boliviano durante el mandato de la golpista Áñez y que afectó de sobremanera el sector. En Bolivia, donde hay 93 vehículos públicos por cada mil habitantes, los transportistas dijeron que rechazan rotundamente estas amenazas de querer paralizar nuevamente Bolivia y, peor aún, quebrar la tranquilidad y paz que se mantiene hasta ahora. Por su parte, el representante de la Federación Médica Departamental de Tarija, Antonio Molina, informó que los gremios de la salud firmaron dos resoluciones. En la primera, rechazan la medida del paro en sí y, la segunda, se instruye a las asociaciones médicas a laborar de manera normal. A este clamor se unieron también el Comité Cívico de Oruro, la central obrera boliviana, que congrega a más de un millón de trabajadores, y el Pacto de la Unidad, cuyos voceros manifestaron en conferencias de prensa que no permitirán un nuevo golpe de Estado. Así de simple. Este llamado a paro convocado para los próximos días por empresarios privados y partidos opositores encabezados por los neoliberales Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no tiene un basamento jurídico ni legal. Y lo que busca es que ARCE derogue la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, instrumento legal que fue abortado por el Gobierno para evitar confrontaciones internas. Cabe destacar que esta normativa, aún sin recibir el visto bueno de la Asamblea plurinacional y, pospuesta, como dijimos, por las autoridades para mayor estudio y discusión popular, es el subterfugio de la derecha para evitar sean llevados a la justicia los autores intelectuales y materiales del golpe. Y es que los críticos del proyecto de ley consideran que este dará poderes especiales a diferentes instancias del Gobierno para desarrollar una persecución política y, además, dicen que vulneran cláusulas de confidencialidad o el secreto profesional en varios sectores. Desde que Luis Arce llegó a la presidencia de Bolivia en noviembre del 2020, no las ha tenido todas consigo. Le han declarado la batalla a los movimientos de oposición, los mismos que fueron derrotados en las elecciones generales del año pasado. Tanto así que, desde el mes pasado, han estado convocando a paros y movilizaciones, todas fracasadas. Estefanía Morales, jefa de la bancada del MAS, dijo en esa oportunidad que el paro convocado por Camacho y Cívicos fue un total fracaso a nivel nacional. Por otro lado, en cuanto al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, la diputada aseguró que esto no afecta a gremialistas, periodistas, carniceros o congregaciones evangélicas, como se había rumorado en días pasados. Con relación a la posición gubernamental, el exministro de Defensa, Reimi Ferreira, refirió que los incitadores actuales de la medida de fuerza son los mismos, pero con menor fuerza, y están divididos y no cuentan, además, con el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas. El ex vocero militar agregó que los altos mandos de estas instituciones castrenses fueron removidos y reajustados desde el gobierno, para evitar la sedición como hace dos años. Al comentar sobre la efectividad del paro nacional, Ferreira aseguró que está condenado al fracaso, va a caer solito, porque sectores de la misma derecha lo consideraron una aventura. Mientras un comunicado oficial del Comando General del Ejército desmintió rumores sobre el desplazamiento de tropas y equipos militares, al asegurar que esta logística es para celebrar la próxima semana, en forma simultánea, el aniversario de la Batalla de Aroma y Día del Ejército de Bolivia. ¿Pero por qué protestan los bolivianos en el gobierno del actual presidente Luis Arce? Efectivamente, algunas calles de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz han sido el escenario de manifestaciones contra las políticas del gobierno boliviano, como la llamada Ley contra la Legitimación de Beneficios Ilícitos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Supuestamente, este instrumento legal otorgaría poderes especiales al Estado para llevar a cabo una persecución política y permitiría vulneraciones de las cláusulas de confidencialidad y secreto profesional. También ha existido cierto malestar entre los agricultores. Desde hace varias semanas han protagonizado manifestaciones en varios departamentos sin que se llegue a mayores consecuencias. Todo lo anterior, perfectamente maniobrado por la derecha y los voceros neoliberales, quienes han salido, sin mayor fuerza, a rebelarse contra la persecución política en los juicios que avanzan hacia integrantes de la oposición, como la expresidenta interina de facto, Yanine Áñez. Cabe destacar que el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Edgar Montaño, rechazó el paro convocado y señaló que esa medida le generaría al país una pérdida diaria de 112 millones de dólares por día de paro a nivel nacional. Bolivia va a perder dicha cantidad que ya no van a volver a circular en los bolsillos del pueblo boliviano, afirmó en conferencia de prensa. Agregó el vocero gubernamental que solamente el departamento de Santa Cruz perdería 32 millones de dólares por día de paro. Y estos señores del Comité Cívico y de la Unión Juvenil Cruceñista no van a devolver a ningún ciudadano ni un solo peso, dijo indignado. Montaño, ministro boliviano, expresó que afortunadamente el sector transportista a nivel nacional rechazó el paro y pidió garantías para su libre circulación, por lo que envió una nota dirigida al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que tomen los recaudos correspondientes a fin de evitar incidentes. Incidentes que no se generarán pues casi todas las fuerzas públicas y los sectores más vulnerables han dicho que no se aventuraron a participar ya que está en juego la estabilidad de un pueblo que viene de una altísima confrontación, muchas bajas e incalculables pérdidas económicas y sociales. La realidad es que hoy todo indica que esta protesta indefinida tiene visos de un rotundo fracaso en Bolivia, donde a pesar de las presiones de la oposición, el pueblo en su gran mayoría seguirá apostando por el gobierno de Arce, así como por el desarrollo y avance social de la nación sudamericana. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.